Deputado Gerardo Fernández Noroña, a quien le doy las buenas tardes. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Aquí, hombre, apenas iba a entrar y se cortó, ando. Es que estoy en Tepoztlán y la llamada, la señal es complicadísima, hombre. No me quiero ni mover de donde estoy. Pues andan fallando la señal de los teléfonos, no sólo en Tepoztlán, no sólo en Morelos, sino que me parece que en varias partes, Gerardo. Pero bueno, qué bueno que estás allá en Tepoztlán para recargarse de energía. Y no sé si subes al cerro del Tepoztlán, si te da por hacer. No, al Tepoztlán no, pero tengo aquí la montaña a un lado y la camino. Y me he hecho una caminada de dos horas, más o menos. Así es que sí. Pero sí es cierto eso de que todo México es territorio de teléfonos, es puro pedo, porque no, todos lados fallan la señal. Sin duda, pero qué bueno que ya te estemos escuchando. Varios temas, Gerardo, pues está esta denuncia de la guerra sucia de los bots. Hablaba con Julián Macías el lunes pasado y me decía todo el esquema sofisticado y con millones de dólares alrededor de los hashtag que se han posicionado en primer lugar en las tendencias de Twitter. Pero rápidamente te quiero preguntar, pues el tema del día, ¿qué opinas de lo sucedido en la mañanera entre ayer y hoy? Evidentemente el pasquín este que publica una información sin corroborar, difamatoria, sin pruebas en contra del presidente López Obrador, pero la filtración del teléfono de la corresponsal del New York Times en la mañanera. Me parece que ya se evidenció la guerra sucia que hay y ya ese tema se hizo a un lado. Y se está hablando ahora de que el presidente pusió a conocer los datos personales de una periodista. ¿Cómo ves? Sí, es una desvergüenza inaudita. Efectivamente en inglés pasquín se dice en New York Times. Y la verdad es que es parte de la misma campaña que estabas hablando. Son millones, cientos de millones de dólares que no lo hacen solo en México. Yo creo que aquí lo están haciendo de manera descomunal, pero es la manera en que ganó mi ley en Argentina. Narco presidente Alberto Fernández, en su momento a Cristina Fernández, narco presidente a Maduro, narco presidente a España, podemos decir, en pedazos. Lo hicieron en la campaña. Te estoy perdiendo, Gerardo, te oyes como muy metalizado. Tal vez a veces funciona dar unos pasos, uno o dos pasos a la izquierda o a la derecha. No sé si funciona en esta ocasión. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho muy bien. Ahí estás mucho mejor. Ahí me escucho muy bien. No, no te escucho. Te vamos a intentar volver a marcar, Gerardo Fernández Noroña. Pues estás allá, entre las montañas, en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Y como señalas, la recepción a veces no es buena, Gerardo. ¿Me escuchas? Aquí no me oyes. Ahí te oigo muy bien. Muy, muy bien te oigo. Yo creo que aquí va a ser. Aquí es el punto. Sí, me estabas hablando sobre esta guerra, ¿no? Que sí existe, ahí está. Y se evidenció. O sea, los Estados Unidos salieron por segunda ocasión a desmentir, a decir que no se está investigando el presidente. Pero juega doble. Porque de ahí salió, de sus agencias, de la DEA y de sus agencias. Pero ese tema ya pasó un segundo término, Gerardo. Porque, a ver, se publica un artículo que es difamatorio, que es sin problemas. El primero, el de Tim Golden. Así es, el del Tim Golden. El primero es el de Tim Golden, porque aquí Latinus intentó narco y narco, y que porque salió a la mamá del Chapo y todo. Y viene la campaña de todo el gobierno, que todo lo que han dicho en contra del compado presidente. Pero esta es la más grave. Así es. Y dan un triple salto mortal a narco candidata. O sea, a ver, no pueden demostrar lo del compado presidente porque es falso, y lo de Claudia Sinón Pardo es el colmo de la infamia. Y ahí vamos a llegar, Gerardo, pero a ver, se robustece. Se robustece la evidencia de guerra sucia. O sea, ahí está clarísimo, está robustecida. Como bien dices, hoy, el tema es, si dio a conocer un número telefónico, yo preguntaría quién puso el número telefónico en ese cuestionario infame. Y segundo, ¿y quién pone su número personal en un documento de trabajo? Sí, pero tiene la... Y que tú tengas la obligación de testarlo para presentarlo al público, pues permíteme decir que lo que es terrible es una campaña de infamia. Sin duda. No, todo el cuestionario totalmente majadez, un jefe de Estado, y por un número telefónico que yo no sé de quién sea, por cierto. De la corresponsal. O sea, quien dice, bueno, eso dicen, eso dicen, yo no sé de quién sea. Pero qué necesidad de darlo a conocer, ¿no? Porque ya, ve, la discusión está aquí en lugar de la guerra sucia. Pero pongamos, pongamos. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que tenga razón. O sea que yo tengo que fijarme en todos los detalles hasta detestar, testar esto es ocultar. Y en una de esas no se oculta bien y entonces es mi responsabilidad. Pues es un documento público. Ok, eso se pudo haber dicho hoy en la mañanera. No sabes qué, no lo testamos, se nos fue, pero si la... No, bueno, pero a ver... Pues mejor que cambie su teléfono. Pues sí, pues es que sí, porque que digan que está en peligro, porque su número telefónico lo conocen, no me vengan con eso. O sea, es el polmo de la victimización. Hay un artículo en la ley, nos guste o no. Es a lo que voy. Es que no estoy defendiendo un caso a otro, estoy diciendo que ahí está la discusión. Está bien, está bien, está bien. Que hagan la sanción correspondiente, ya, punto. Órale, entremos. Si cometió una infracción, que hagan la sanción correspondiente. Exactamente. Pero lo que me parece infame es un campañón de esta magnitud y que acabe uno tirándose al piso porque el número telefónico que yo no puse, cuando voy a conocer eso, yo no... Fíjate, a mí me hace algunos años, me hicieron ataques brutales, pero de amenazas de muerte de majadiría, pero de unas infamias terribles en Twitter. Ah, ya te estamos perdiendo. El que me oyes, el que desconozca la ley no te exime de cumplirla, pero yo no sabía que no podía compartir esos números. Entonces yo los comparto para decir de dónde vienen los ataques. Entonces, ¿estás atacando la privacidad? No, bueno, y ese es el colmo de la perversidad. De verdad es el colmo de la perversidad. Y entonces tú haces trampas. Este número de lotería y pones el número de teléfono. Dicen que es el número de la suerte y ya exhibes a quien quieres exhibir. Pues no se trata de encontrar subterfugios, sino se trata de ir al fondo del tema que es este campañón de cientos de millones de dólares que ya rompió el tope de campaña. Berta Xochitl Galvez Ruiz. Y sobre este tema ya presentaron ahí en Morena una denuncia. Y a ver, cuéntame esta denuncia, ¿cómo ves la prospectiva? ¿Tú crees que prospere? Fíjate que no hay marco legal para las cosas de inteligencia artificial, porque inclusive puedes hacer, y con la imagen mía o del compañero presidente o de Claudio o de quien quieras, pues que aparezcas diciendo cosas que tú no estás diciendo, ¿no? Y que pueden fácilmente hacer barbaridad y media. Y esto que estamos denunciando. Pero sí está prohibido el que apoyen con una campaña con dinero del exterior. Y lo que tienes que hacer es seguir la ruta del dinero. Porque como no es, o sea, el dinero metido en la campaña directa a favor de Xochitl no funciona, porque es muy mala candidatura del Frente Guango Derecha. Entonces están en la campaña negra. Y creo que se puede demostrar que es en su favor. Creo que se puede demostrar que el dinero viene al exterior, que es una conjura de las derechas fuera del país. Y me parece que ahí es donde el INE tendría elementos. Seguir el dinero. Seguir los recursos con los que se hace esta guerra sucia. Y yo ya también he solicitado que en la reunión que habrá de la próxima semana presidencial, como ahora se dice, un punto de la discusión del Consejo General sea este, porque tenemos que parar este asunto. Yo creo que hay una parte muy positiva que en otros países entró de manera con subterfugio, oculta. Y esto ya le pusimos luz. Entonces eso va a dificultar más todo su actuar. Y va a minimizar el daño de este tipo de campañas de desinformación, de miedo y de intriga. Pero que va a estar... Todavía no empieza la campaña y ve ya de qué tamaño es. Van cuatro semanas, van para cinco semanas con narco presidente y narco candidata. Que además si algo tiene fuerte el compañero presidente es su honorabilidad. Sin duda. Oye, pero ahí está un embate hacia la campaña de 2006. Otro hacia la campaña de 2018. Estamos esperando que venga a ver qué inventan con la campaña del 2012. Nos vamos a una pausa, Gerardo. ¿Me la aguantas y regreso contigo? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Gerardo Fernández Noroña. Volvemos.